Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo me uno a los agradecimientos con la profesora Anita por permitir estos escenarios donde como comunidad de diseño en Latinoamérica podamos compartir nuestras experiencias. El día de hoy les queremos compartir esta ponencia con ustedes que es una experiencia que tenemos en nuestro grupo de investigación Muru. Estamos desde hace un tiempo indagando en las posibilidades de la cartografía, pero un poco más allá de la cartografía como un simple referente de ubicación, de posición y de distancias y de lugares, sino indagando en esas profundidades que la cartografía como artefacto cultural puede tener y nos puede posibilitar la investigación desde la mirada del diseño. Entonces, en nuestra ponencia cartografía de cuarentenas, nosotros vamos a hacer una breve exposición de lo que hemos encontrado en cuanto a una reflexión teórica sobre la cartografía y posteriormente les vamos a presentar una experiencia académica con estudiantes de diseño gráfico con relación precisamente a la exploración de las cartografías en este espacio de confinamiento al que nos hemos visto obligados. Entonces, esperamos que sea de su agrado. Siguiente diapositiva. ¿Ahí ya pasó? No, yo creo que sigue la misma. Sigue la portada. Listo, sigue la portada. Listo. Ahora ya, ya pasó. Ya. Bueno. Nosotros tenemos una percepción de los mapas, de las cartografías. En el colegio nos enseñaron geografía y nos hicieron apropiar de cierta medida de los mapas como lugares de identificación y de ubicación. Sin embargo, realmente los mapas son muchísimo más que eso. En los mapas podemos encontrar distintos matices que nos permiten no solo un espacio de ubicación, sino que también nos permiten retractar las prácticas de la vida cotidiana y esas prácticas sociales que se desarrollan en los territorios. Los mapas sabemos que se usan desde tiempos memorables, ya desde el siglo XIII más o menos tenemos los registros de los primeros mapas elaborados por distintas personalidades, distintos exploradores que tenían esa preocupación por explorar e indagar en el mundo. Pero, bueno, esto ha venido sucediendo en la trayectoria. Los mapas han venido avanzando. Y en la imagen nosotros podemos observar el mapa del navegante español, el navegante y geógrafo también, cartógrafo español, Juan de la Cosa. Es un primer mapa, es una primera aproximación a un esbozo de lo que era América. Entonces, nosotros observamos que la parte derecha, la parte del centro y la parte derecha, se está retratando lo que podría ser las Antillas. Y la parte izquierda, la zona del verde, corresponde a un breve esbozo de lo que podría ser América. Si bien Juan de la Cosa no disponía de todos los medios que hoy se cuentan para realizar un proceso cartográfico, sí es una primera aproximación a la ubicación de un territorio, pero sobre todo a esas dinámicas que se suceden en ese territorio. Este mapa, pues, está expuesto en un museo en España. Tiene 93 centímetros de alto, 183 centímetros de ancho y está pintado sobre pergamino. Esta es una de las primeras aproximaciones. Siguiente, por favor. Bueno, posterior a todo este trasegar que ha tenido la cartografía, podemos perfectamente apropiarla como un artefacto cultural. Ese artefacto cultural no solo nos permite retratar las imágenes que se pueden encontrar en los territorios, sino también todas esas capas y todos esos matices que se van dando en los respectivos lugares, en los territorios. Esta imagen corresponde a la portada de un blog que tiene un colega acá en Colombia, que se llama Cartografías Imaginadas. Y la imagen la escogimos realmente porque nos permite ver cómo hay una transposición, una extrapolación de esas capas de las cartografías. Y en ellas nosotros encontramos seres vivos, encontramos artefactos, encontramos objetos y un sinnúmero de escenarios que nos permiten a nosotros como diseñadores apropiarnos y realizar procesos de investigación. Realmente en las cartografías nosotros encontramos extrapolación de contenidos y por tanto los podemos apropiar como artefactos culturales. Siguiente, por favor. Bueno, según los datos históricos, hace 102 años exactamente se desarrolló este mapa. Este mapa es la hoja de hoja 1984 y corresponde a un mapa de la comunidad valenciana en España. Este mapa no solo da cuenta de un sistema geográfico y sus variables, sino que también brinda información precisa sobre lugares geográficos como elementos naturales, monumentos, construcciones singulares, templos, jardines. También podemos ver que ya hay unas arboledas urbanas, hay unos cortijos y este mapa lo colocamos porque se convirtió en un hito hace 102 años que justamente también se estaba viviendo en el mundo una pandemia, la gripe española. Pero, sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que pese a las circunstancias siempre se encuentran las posibilidades para poder representar el territorio a través de las cartografías. Entonces, esta cartografía fue muy importante porque permitió también el desarrollo de los estudios territoriales en España y luego pues esto se logró expandir hacia otros sitios de Europa. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las bondades que ofrece la cartografía es la posibilidad de representar lo intangible. Usualmente las cartografías las apropiamos como elementos que permiten y posibilitan representar lo tangible, pero la cartografía como artefacto cultural y como imagen del territorio también puede representar aquello que nosotros no podemos palpar y que no podemos ver. Entonces, pero sí podemos sentir, sí podemos escuchar. Una de las tendencias que ha cobrado bastante fuerza es justamente los paisajes sonoros. Los paisajes sonoros que acá en Colombia hay muchas investigaciones que se están gestando y que se están dando en función de constituir esos sonidos y ese paisaje sonoro como un patrimonio, como un patrimonio y como un registro de los territorios. Uno de los que podemos poner como ejemplo sería esta investigación que se hizo en Cali, Colombia por algunos investigadores de la Universidad de Icesi y son las cartografías, cartofonías, perdón, de San Nicolás. San Nicolás es un barrio en el centro de Cali cuya tradición ha sido la ubicación de diferentes tipografías, de las tipografías pues de la vieja data. Entonces, este estudio permitió observar cómo se ha ido transformando ese paisaje sonoro, cómo se han ido transformando esos sonidos desde hace unas décadas precedentes a hoy en día. Aquí se constituye un patrimonio porque justamente esas imprentas con sus máquinas, con sus sonidos constituyen un verdadero patrimonio y de estos procesos se han hecho unas cartografías. Esta cartografía que estamos viendo en la diapositiva corresponde a uno de los ejercicios de investigación que se hicieron y en ella no solo se permiten ver esas capas que mencionaba anteriormente sobre cómo se están gestando esas dinámicas culturales, sino también cómo se han ido desarrollando esos mismos procesos socioeconómicos de estos lugares. Hoy en día, pues un siglo después de que sonara la primera imprenta en el barrio, aún late el corazón mecánico que corre en la tinta por sus venas. Siguiente, por favor. Bueno, el paisaje sonoro también ha permitido ser cartografiado no solo en los lugares de dinámicas urbanas, sino que se ha constituido también en una fuente de registro muy importante de la biodiversidad. Otra de las tendencias también de las, digamos, las posibilidades que ofrece la cartografía es justamente retractar ese paisaje sonoro de la biodiversidad que conforman los territorios y que componen los lugares. El estudio de paisajes sonoros realmente se convierte en una oportunidad que es efectiva para investigar procesos que afectan, que pueden afectar a la biodiversidad de un ecosistema. Y asimismo, se posibilitan unas nuevas herramientas para que esos territorios se abran a nuevas perspectivas y también haya un empoderamiento de aquellos que quieren retratar y que quieren conocer ese paisaje para poder explorarlo. En la imagen vemos un informe de una investigación, se denomina, esto está en un artículo, Paisajes Sonoros de Colombia, la otra dimensión de la biodiversidad. Y en este estudio se lograron encontrar aproximadamente 103 paisajes sonoros que se lograron reproducir. En la imagen vemos una infografía en la cual hay unos estudios de nivel de ruido, de nivel auditivo. Y también se hacen unas comparaciones de cómo suenan esos paisajes, cómo suena, por ejemplo, el paisaje cafetero o cómo suena un paisaje de montaña, cómo suena un paisaje de manglar. Y, bueno, todo esto se ha venido retratando también en cartografías, cartografías sonoras. Y, bueno, ahora le doy paso a la profesora Anita para que nos cuente la experiencia que tuvimos con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, como nos mencionaba la profe Cristina, nosotros abordamos este ejercicio desde las cartografías sociales, ya que obviamente estas nos permiten crear nuevas lecturas del territorio y, por lo tanto, narraciones simbólicas. Entonces, el desafío en el ejercicio académico fue construir cartografías a partir de la cotidianidad del hogar en el contexto de la ejercia sanitaria COVID-19. Y, como les comentaba a un inicio, fue un reto que nació en el transcurso de la clase porque obviamente no estaba planeado antes de, ¿no?, al enfrentarnos a esta situación que nos cogió de sorpresa. Entonces, el objetivo era ese, ¿sí? Y el reto con los muchachos era ese. En ese contexto, obviamente, la imagen empieza a jugar un papel importante. La profe Cris nos habla un poco sobre la cartografía. Yo ya sumo a eso el tema de la imagen y cómo, digamos, la imagen nos enfrenta a un dominio inmaterial, que son esas imágenes que nosotros creamos en nuestra mente y que depende de la percepción de cada cual y de la experiencia de vida de cada cual. Y aquellas imágenes que obviamente ya pertenecen al mundo exterior, cuya materialidad ya se ve representada en el mundo de los objetos. Como podemos ver las imágenes que van a ver a continuación, son imágenes de las bitácoras que generaron los estudiantes. Entonces, podemos ver cómo ese dominio inmaterial cuando se habla de la imagen son aquellas, ¿sí?, que los estudiantes fueron identificando en sus casas durante este tiempo de la cuarentena, ¿no? Pues, ellos encontraron en las imágenes una manera de dotar de significado todo ello que ellos estaban viviendo, ¿no? Sentimientos, emociones, percepciones, y encontraron en esto esa gran oportunidad. De acuerdo a esto, las fases fueron tres del ejercicio, reconocimiento, interpretación y visualización, y ya lo que era la cartografía sonora. En el reconocimiento, la observación fue el elemento más importante, ya que permitió llevar un registro visual organizado y lógico dentro de ese proceso de experimentación que vivieron los estudiantes, ¿no? El hecho de que lleven algo sistematizado no implicó que ellos no puedan salirse como del esquema y experimentar, que fue uno de los objetivos que buscábamos en este proceso para que ellos puedan sacar todo eso que tenían adentro. Entonces, fue en esta fase donde identificaron lugares, objetos y sonidos al interior de su hogar. La segunda fase fue interpretación y visualización. Tomamos la bitácora como la bitácora física, por eso la imagen que pueden ver aquí son fotografías que la estudiante, que Claudia, le tomó a su bitácora, y en ella podían registrar las imágenes, y vamos a ver que los sonidos se registraron desde otra perspectiva. Entonces, aquí hubieron elementos, en esa representación de imagen, hubieron elementos escritos, visuales, entre los cuales se encontraba la ilustración y la fotografía, y también los sonoros, porque ellos hicieron captura de los sonidos que luego los vincularon a las imágenes. Por último, la cartografía sonora, donde ellos capturaron distintos tipos de sonido, las antropofonías, las geofonías y biofonías, pues que están vinculadas con lo humano, con lo natural y con los animales, y en ese tiempo ellos estuvieron siempre haciendo esa lectura, y ellos encontraron cómo en ese proceso identificaron cosas a las que antes ellos no les prestaban atención, pero como llegaron a, tenían un reto, tenían un objetivo, ellos descubrieron muchas cosas en su hogar, que obviamente les permitió reconocerlo y vivenciarlo, pero desde otra perspectiva. Y por último, pues obviamente las cartografías, ustedes pueden ver aquí páginas de la bitácora, donde ellos identificaron todos los lugares de su casa, y cuando iban a la bitácora, esas cartografías siempre estaban presentes en esos lugares, para uno como lector ubicarse en el lugar, en el espacio físico en el cual había captado esos sonidos, pero también había captado esas imágenes. Digamos que el sonido tuvimos la oportunidad de poderlo escuchar en una plataforma, el Vihaz, que fue donde ellos subieron sus trabajos, y donde obviamente al ser una plataforma online, ellos, uno podía escuchar el sonido, si tenemos tiempo, pues ya les mostraré muy brevemente dónde se puede encontrar. Entonces, esto obviamente nos permitió muchas cosas, o sea, yo podría decir muchas cosas de los resultados que esto nos arrojó, pero digamos, los chicos entendieron, y bueno, yo también entendí cómo las cartografías y los mapas cognoscitivos son capaces de entregarnos muchos insumos, tanto físicos, obviamente la ubicación que nos permite tener el espacio, pero también cómo nos permite expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos por medio de esos mapas. Entonces, fue muy interesante el proceso. El estudiante obviamente fue el protagonista, digamos nosotros como docentes simplemente fuimos guías, hicieron un recorrido cuidadoso, y ellos mismos me decían muy inusual de su espacio, y les permitió esta bitácora hacer un ejercicio introspectivo y sacar todo eso que ellos tenían adentro en este contexto de emergencia sanitaria. Bueno, eso pues brevemente lo que fue el ejercicio, un agradecimiento gigante, tengo que manifestarlo a mis estudiantes por ese ejercicio que desarrollaron de manera tan juiciosa y tan rigurosa. Nada, pues muchas gracias por su atención, y espero haya sido de su agrado el ejercicio, la socialización del ejercicio. Gracias por ver el ejercicio.